bueno amigos pues aquí estoy en otra carrerita esta también será corta de 20 kilómetros poncea trail aquí en la rioja otra tercera prueba el campeonato de invierno está 20 y 850 por ahí arriba el pueblo está ahí abajo hay muy gente esta va a ser concurrida y rapidilla 800 metros va a ser rápido rápido así que bueno a ver si puedo grabar algo porque en la anterior ya me costaba sacar la cámara no te creas pero bueno algo grabaremos venga voy para allá y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.